Hola, soy Arcángel y este mensaje es para agradeceros de todo corazón el esfuerzo tan tremendo que estáis haciendo ganaderos, agricultores, pescadores y en general todos aquellos que trabajáis en la industria agroalimentaria desde la grande superficie, cadenas de distribución, supermercados, tiendas, etcétera, por hacer posible que los alimentos que vosotros mismos producir con vuestras manos lleguen a nuestra mesa cada día. Es por ello que nunca vamos a olvidar vuestro compromiso social y es por ello que quiero mandaros un mensaje de ánimo, un abrazo enorme y agradeceros, como he dicho antes, desde mi corazón que alimentáis a diario nuestra vida. Un beso. ¡Gracias!